¡Prepago Power! Yo pegadaso con videos de misterios sin resolver en TikTok. Hasta que me doy cuenta que estoy usando datos. Pero yo soy Prepago Power. Sí, hermanito, recarga 5 soles y ten gratis TikTok y tus apps favoritas ilimitadas por 3 días. Entel, dale poder a lo que haces.